El cantante Alfredo Olivas Sufrió un atentado previo a la presentación que tendría este viernes 14 de diciembre en Zapopan, Jalisco, México Fuentes extraoficiales indicaron que el cantante originario de Obregón, Sonora, fue atacado por hombres armados afuera de un inmueble ubicado en la calle Gonzaga y Santa Teresa de Jesús En la colonia Ciudad de los Niños pero afortunadamente resultó ileso, ya que al parecer sus guardaespaldas repelieron la agresión Dos de sus escoltas resultaron heridos de bala y en el lugar de los hechos la policía contabilizó más de 30 casquillos percutidos de armas de grueso calibre Los agresores escaparon en una camioneta Tacoma con rumbo desconocido, mientras Olivas solamente sufrió una crisis nerviosa La noticia del atentado fue confirmada por el conocido locutor de la Que Buena de Los Ángeles, Pepe Garza A los pocos minutos del atentado contra el cantante cinco personas fueron encontradas colgadas en un rancho en Tlajomulco y trascendió que estaban relacionadas con Olivas, versión que no ha sido confirmada por las autoridades Cabe señalar que en febrero de 2015 Alfredo Olivas fue atacado a balazos en pleno escenario durante una presentación en Parral, Chihuahua y aunque en esa ocasión si resultó herido con cuatro impactos de bala se recuperó satisfactoriamente y regresó a los escenarios inclusive hizo un corrido titulado El paciente en el que narra la odisea que vivió En una reciente entrevista con Grupo Cantón, Olivas dijo que no dejaría de cantar narco corridos y que si su destino era morir por eso estaba dispuesto a hacerlo, pues inclusive su madre le había pedido que ya no lo hiciera, pero él se negó por Salvador Trejo